Nada ni nadie va a empañar mi felicidad. La actriz Charisid quiso reaccionar acerca de todos los rumores que se han estado diciendo últimamente sobre su actual pareja, Pedro Canavati. Él fue tachado de ser una persona con un carácter sumamente delicado. Incluso se dijo que ha cometido actos en contra de la ley, de acuerdo con las declaraciones de la actriz. Estas son cosas que no son ciertas y que simplemente son utilizadas para vender material. Porque a partir de este momento nada va a empañar mi felicidad ni la de mi pareja. Hace unos días trascendió la noticia de que la actriz de 48 años de edad estaba estrenando romance con Pedro Canavati. Esto después de que han pasado dos años desde la fuerte pérdida de su entonces esposo Isaías Gómez. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Charisid nos compartió esa gigantesca felicidad que siente al haberse dado una nueva oportunidad en el amor. No obstante, la revista TV Notas quiso meter su cuchara y publicó una entrevista que obtuvo de una supuesta amiga cercana a la ex esposa de Pedro Canavati. En esta publicación se declaraba que Pedro y su ex esposa todavía estaban casados. ¿Y de quién hablo? De esta revista que ustedes ya conocen, a la cual por cierto... De igual manera, a través de medios de comunicación, el abogado de Pedro salió para aclarar esta situación, confirmando que él totalmente ilegalmente está divorciado. El licenciado quiso mencionar que como todo proceso legal, el divorcio lleva su tiempo y que muy pronto se dará a conocer toda la verdad. Mientras tanto, Charisid, a través de sus redes sociales, no se quiso conformar con las declaraciones del licenciado. Pedro es un hombre libre al igual que yo. Con un pasado, sí, al igual que yo. Charis posteó un video en su cuenta de Instagram, donde comentó que llevaba muy poco tiempo de relación. Con el empresario de 51 años de edad, ella aseguró que considera que Pedro es un hombre bueno. Todo lo contrario a las declaraciones que se dieron a conocer en la publicación de la revista. En TV Notas sitúan a Pedro como una persona de carácter súper fuerte y que incluso le hizo mucho mal físicamente a su esposa. Charis comentó que actualmente ella se encuentra súper feliz y contenta, muy emocionada con lo poquito que lleva con esta relación, dando a entender que lo único que ellos quieren es disfrutarla al máximo. Tener paz es lo único que queremos, ser felices, gozar de la vida. La orionda de Chihuahua alzó la voz para poder apoyar y justificar a su actual pareja, asegurando que lo expuesto en la revista no está para nada fundamentado. Además hizo hincapié en que se cometieron muchísimos errores a la hora de manejar la información. Uno de ellos corresponde a las edades que mencionaron que tenían Charisid y su pareja. Yo tengo 48 años, no 50. Él tiene 51, no 55. Algo que sí quiso dejar bien en claro es que este tipo de rumores e historias no le harán mal a su relación, ya que apenas ellos están empezando y están arrancando una nueva etapa de su vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.